Hola, hola, hola. Ni hao. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ni hao ma? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bienvenido a París. Bienvenido a París. Bienvenido a París. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Puedo ayudarle en algo? Me puede dar su nombre? ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Me puede dar su nombre? ¿Tiene una habitación libre? ¿Tiene una habitación libre? ¿Ní hay un habitación libre? Sí. Tengo una habitación individual libre. Sí. Tengo una habitación individual libre. Sí. Tengo una habitación individual libre. Sí. Tengo una habitación libre. Yo la tomaré. Yo la tomaré. Yo la tomaré. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Aquí está la clave. ¿En qué piso está la habitación? ¿En qué piso está la habitación? ¿En qué piso está la habitación? ¿Fang间在几楼? El quinto piso. El quinto piso. El quinto piso. El quinto piso. Justo detrás de usted. Sí. Justo detrás de usted. Sí. Justo detrás de usted. A qué piso está la ciudad? ¿En qué piso está la playa? ¿En qué piso está la playa? ¿En qué piso está la playa? 海滩有多远? Cinco minutos caminando. Cinco minutos caminando. Cinco minutos caminando. 步行五分钟. ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo llegar? ¿O如何到達那裡? Vaya a través de esas puertas. Vaya a través de esas puertas. Vaya a través de esas puertas. 通過那些門. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 他要多少錢? Cincuenta euros. Cincuenta euros. Cincuenta euros. Cincuenta euros. Eso es demasiado caro. 那太貴了. Tengo uno más barato. 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 跑吧 哎哟 Hola 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 你好 Hola Mi nombre es Thomas Hola Mi nombre es Thomas Hola Mi nombre es Thomas 你好 我叫托马斯 Es un placer conocerte Es un placer conocerte Es un placer conocerte 我很高兴见到你 El placer es mío 这是我的快乐 这是我的快乐 Yo lo disfruté mucho Yo lo disfruté mucho Yo lo disfruté mucho 我真的很喜欢它 明天会很有趣 明天会很有趣 明天会有意思 明天 Legs Vamos a dormir ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? ¿Semmo时候会停止? Esta tarde. ¿Vamos a tomar una siesta? ¿Vamos a tomar una siesta? ¿Vamos a tomar una siesta? ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? Yo también te amo. Oye, Aini. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Ni 願 意 嫁 給 我 嗎? Vamos a salir a cenar. Vamos a salir a cenar. Vamos a salir a cenar. ¿Vamos a salir a cenar? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A un restaurante? ¿A un restaurante? ¿A un restaurante? ¿A un restaurante? ¿Qué restaurante? ¿Qué restaurante? ¿Qué restaurante? ¿A un restaurante? ¿A un restaurante? ¿Usted es gracioso? ¿Usted es gracioso? ¿Usted es gracioso? ¿Ní heng 搞 笑? ¿Usted es dulce? ¿Usted es dulce? ¿Usted es dulce? ¿Usted es dulce? ¿Ní 真甜心? ¿Vamos a tomar un trago? ¿Vamos a tomar un trago? ¿Vamos a tomar un trago? 我们来喝一杯吧 跟 gusto 荣幸 está muy caliente está muy caliente está muy caliente 天气很热 ¿Quieres ir a nadar? ¿Quieres ir a nadar? ¿Quieres ir a nadar? 你想游泳吗? No Vamos a sentarnos en la sombra No Vamos a sentarnos en la sombra No Este restaurante está lleno Este restaurante está lleno Este restaurante está lleno 这家餐厅很忙 Tenemos que esperar por una mesa 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 dar a Give you some time No pasara mucho tiempo No pasara mucho tiempo No pasara mucho tiempo No pasara mucho tiempo 这将不会太久 这将不会太久 que no, espero que no. ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría comer? ¿Ni想吃什么? Una pizza. Una pizza. Una pizza. ¿Qué tipo de pizza? ¿Qué tipo de pizza? ¿Qué tipo de pizza? Con verduras. Con verduras. Con verduras. Me gustaría alquilar un coche. 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 ¿Pequeño o grande? ¿Pequeño o grande? ¿Pequeño o grande? ¿Pequeño o grande? ¿Pequeño o por favor? ¿Pequeño o por favor? Por. 小 de. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué hora es el desayuno? ¿A qué hora es el desayuno? ¿Dónde sirven el desayuno? ¿Dónde sirven el desayuno? ¿Dónde sirven el desayuno? ¿A qué hora cierran? ¿A qué hora cierran? ¿A qué hora cierran? ¿Dónde sirven el desayuno? Eso es tarde Eso es tarde Es perfecto Es perfecto Vamos a venir aquí de nuevo Vamos a venir aquí de nuevo Vamos a venir aquí de nuevo Yo espero que sí Estaba delicioso El postre estaba delicioso El postre estaba delicioso El postre estaba delicioso ¿Usted tiene la llave? ¿Usted tiene la llave? ¿Usted tiene la llave? Está en mi bolsillo Yo pensé que nosotros la habíamos perdido. Yo pensé que nosotros la habíamos perdido. Conduce más rápido. 车开得快一点。 No, eso es peligroso. No, eso es peligroso. No, eso es peligroso. No, eso es peligroso. Vamos a perder nuestro tren. Vamos a perder nuestro tren. Vamos a perder nuestro tren. No vamos a llegar tarde. No vamos a llegar tarde. No vamos a llegar tarde. Por favor, ve más despacio. Por favor, ve más despacio. Por favor, ve más despacio. 轻減速慢行. No me siento bien. No me siento bien. No me siento bien. 我感觉不舒服. Estamos casi allí. Estamos casi allí. Estamos casi allí. Vamos a estar enfermo. Vamos a estar enfermo. No me siento. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. 我饿了。 Tengo sed. 我渴了。 Paremos y comamos. 我们停下来吃。 在半小时之内, ¿Cuánto cuesta? 他要多少钱? 50 euros. 50 euros. 50 euros. 50 欧元. 我会拿两个。 那将是一百欧元。 那将是一百欧元。 我们应该去哪里。 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 我们可以坐火车吗? 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 不,让我们租一辆车。 我们可以坐火车。 Me halagas, me halagas. ¿Y fuen chen wo? Yo lo disfruto, yo lo disfruto, yo lo disfruto. ¿我很喜欢 ta? Tomemos un paseo en barco. Tomemos un paseo en barco. Tomemos un paseo en barco. ¿我们坐船吧? ¿Hay una al mediodía? ¿Hay una al mediodía? ¿Hay una al mediodía? ¿中午有一趟? ¿Voy a comprar los boletos? ¿Voy a comprar los boletos? ¿Voy a comprar los boletos? ¿Voy a comprar el almuerzo? 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 ¿Están azul? ¿Suemos? ¿Cuándo es tan azul? ¿Cuándo es tan azul? Todo es azul. Y salado. Y salado. Y salado. Quedémonos aquí para siempre. Desearía poder quedarme. Desearía poder quedarme. Desearía poder quedarme. Yo希望 yo puedo quedarme. ¿Tienes que irte? ¿Tienes que irte? ¿Tienes que irte? ¿Te veré? ¿Te veré? ¿Te veré? ¿Te veré? ¿Te veré en seis meses? ¿Te veré en seis meses? ¿Tienes que iré? ¿Te veré? ¿Te veré en seis semanas? ¿Te veré en seis semanas? ¿Tienes que iré? 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 ¿Ya lo hice? ¿Yo ya lo hice? ¿Yo ya lo hice? ¿Yo ya lo hice? ¿Necesito ropa nueva. ¿Necesito ropa nueva. ¿Necesito ropa nueva. ¿Yo需要新衣服? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estas son demasiado calientes? Éstas son demasiado calientes. ¡Se ven bonitas! ¿Quieres postre? ¿Quieres postre? Solo la cuenta, por favor. Solo la cuenta, por favor. Solo la cuenta, por favor. 只要账单而已。 Usted puede pagar en el mostrador. 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Xie手间在哪里? Por allá. Por allá. Por allá. Eso dice eso. ¿Dónde está el baño? ¿Y la vuelta? ¿Y la vuelta? y a la vuelta. Bien en el cuadro de la derecha. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Quieres desayunar? ¿Quieres desayunar? ¿Quieres desayunar? ¿Qué le gustaría comer? ¿Qué le gustaría comer? ¿Qué le gustaría comer? ¿Quieres desayunar? ¿Qué le gustaría comer? ¿Qué le gustaría beber? ¿Ni想喝点什么? ¿Jugo de naranja? ¿Chen zh? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Casi la hora del almuerzo? ¿Casi la hora del almuerzo? ¿Casi la hora del almuerzo? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Usted es una persona buena? ¿Nos es una persona buena? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Usted también es una buena persona! 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 ¡No eso espero! ¡但願如此! ¡Tenga fe! Tenga fe Tenga fe Yo seré valiente 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 Usted conoce el camino Usted conoce el camino Usted conoce el camino ¿Ni知到那种方法吗? Yo recuerdo el camino Yo recuerdo el camino Yo recuerdo el camino Usted tiene una buena memoria Yo tengo un gran cerebro Yo tengo un gran cerebro Yo tengo un gran cerebro ¿Qué día más lindo? ¿Qué día más lindo? ¿Qué día más lindo? ¿Vamos a dar un paseo? ¿Vamos a dar un paseo? ¿Es un buen día para dar un paseo ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Eso es un carro? ¿Eso es un carro? ¿Qué es un carro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Nos qué tipo de hombre eres tú? Yo soy un hombre tonto. 我是一个愚蠢的人 你会是什么样的男人? Voy a ser un hombre mayor 我会成为一个更老的男人 世界正在改变 一切都变了 我不改变 Puedo ver eso Puedo ver eso Puedo ver eso 我理解了 La vida es bella 生活是美好的 人生如此短暂 我希望它更长 Duerme menos Duerme menos Duerme menos 睡少一点 Toma mi mano Toma mi mano Toma mi mano 牵着我的手 Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo 我很害怕 Sujeta mi mano Sujeta mi mano Sujeta mi mano 抓住我的手 Ahora me siento mejor 我现在感觉好多了 Me gusta esta parte Me gusta esta parte Me gusta esta parte 我喜欢这个部分。 Sí, es la mejor parte. Sí, es la mejor parte. 这是最好的部分。 Es tan emocionante. Es tan emocionante. Es tan emocionante. 它是如此令人兴奋。 Sujeta mi mano. 抓住我的手。 Quiero otro hijo. Quiero otro hijo. Quiero otro hijo. 我想要另一个孩子。 usted tiene tres. Usted tiene tres. Usted tiene tres. ¿你有三個了? Quiero más. ¿我想要更多? Tres es suficiente. Tres es suficiente. Tres es suficiente. ¿三個就夠了? Me duelen los ojos. ¿我眼睛疼? El sol es fuerte. El sol es fuerte. El sol es fuerte. ¿阳光很強烈? Es la sal. Es la sal. Es la sal. 这是盐. 洗你的眼睛. mira a esa mujer. mira a esa mujer. mira a esa mujer. 看那個女人. 看那個女人. cuál. 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 哪一個? ella está caminando en la calle. ella está caminando en la calle. 她走在街上. 哎údala. 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 幫幫她. ¿puedes encontrar un lugar? ¿puedes encontrar un lugar? ¿puedes encontrar un lugar? 您能找到一個地方嗎? estoy buscando. estoy buscando. estoy buscando. estoy buscando. 我再找. 嗨Uno. 嗨Uno. 有一個? Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Gan de漂亮 Tomará una semana Tomará una semana Tomará una semana Zhejiang需要一个星期 Eso es demasiado tiempo Eso es demasiado tiempo Eso es demasiado tiempo Está tan largo Es lo mejor que puedo hacer Es lo mejor que puedo hacer Es lo mejor que puedo hacer Voy a ir a otro lugar Voy a ir a otro lugar Voy a ir a otro lugar ¿Cuál es tu punto? ¿Cuál es tu punto? ¿Ni想说啥? ¿Hay demasiado gobierno? Hay demasiado gobierno Hay demasiado gobierno Hay demasiado gobierno Aquí está mi número de teléfono Aquí está mi número de teléfono Aquí está mi número de teléfono ¿Qué grupo más grande? ¿Qué grupo más grande? ¿Qué grupo más grande? Ese es el problema, ese es el problema, ese es el problema. Hay demasiadas personas, hay demasiadas personas, hay demasiadas personas. Vamos a otro lugar, vamos a otro lugar. Vamos a otro lugar, vamos a otro lugar. Vamos a tomar un poco más. ¿Tiene suficiente dinero? ¿Tiene suficiente dinero? ¿Voy a utilizar mi tarjeta de crédito? ¿Voy a utilizar mi tarjeta de crédito? ¿Voy a utilizar mi tarjeta de crédito? Yo voy a utilizar mi tarjeta de crédito. ¿Qué te dijo ella? ¿Qué te dijo ella? ¿Qué te dijo ella? ¿La tienda abre a las dos en punto? ¿La tienda abre a las dos en punto? ¿La tienda abre a las dos en punto? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a preguntar. No tendremos que esperar mucho tiempo. No tendremos que esperar mucho tiempo. No tendremos que esperar mucho tiempo. ¿A dónde debemos ir? ¿A dónde debemos ir? ¿A dónde debemos ir? ¿O me应该 ir a nalí? Nosotros tenemos que tomar el autobús. ¿O me需要坐公車? ¿Hay un mapa? ¿Hay un mapa? ¿Hay un mapa? ¿Hay un mapa? 有一張地图 ¿Puedes ver nuestra ciudad? ¿Puedes ver nuestra ciudad? ¿Puedes ver nuestra ciudad? ¿Puedo ver nuestra ciudad? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿íssimo seguro esto? Voy a revisar el calendario. voy a revisar el calendario voy a revisar el calendario ¿vas a conducir? ¿vas a conducir? ¿vas a conducir? ¿你会开车吗? quizá 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 ¿puedes encontrar un taxi? ¿你能找到一辆出租车吗? ¿no puedo ver uno? ¿no puedo ver uno? ¿no puedo ver uno? ¿preguntemosle a alguien? ¿preguntemosle a alguien? 让我们来问问什么人吧? eso es demasiado trabajo eso es demasiado trabajo eso es demasiado trabajo eso es demasiado trabajo estoy cansado estoy cansado yo quiero dormir ¿puedes dormir? ¿me puede llamar mañana? ¿me puede llamar mañana? ¿你明天能打给我? ¿por supuesto? por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto yo espero llamarte pronto a ti yo espero llamarte pronto a ti yo espero llamarte pronto a ti yo compré un coche nuevo 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 quiero que sea la última quiero que sea la última ella es una gran cantante 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 她是一位很棒的歌手 yo estaba aburrido 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 Yo desearía que estuviéramos en casa. Yo soy dueño de un negocio. Yo soy dueño de un negocio. 我拥有一项业务. Bien por usted. 对你有好处? No es grande. No es grande. 这不是很大. 小是最好的. 走另一条路. 在老路上. Gire a la derecha en la señal. Gire a la derecha en la señal. 在标志处右转. En el árbol grande. 在那棵大树上. Esa montaña es alta. Esa montaña es alta. Esa montaña es alta. 那座山很高. Es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Es diferente el lugar donde vivo. Es diferente el lugar donde vivo. 我住的地方不一样. Las montañas son pequeñas. Las montañas son pequeñas. Las montañas son pequeñas. 山很小. Me comí una comida grande. 我吃了一顿大餐. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? 接下来你会做什么? Me voy a ir a dormir. Me voy a ir a dormir. 我会去睡觉. Me quedaré despierto. Me quedaré despierto. Me quedaré despierto. 我会保持清醒. Este vino es muy joven. Este vino es muy joven. Este vino es muy joven. Es de una bodega muy famosa. Es de una bodega muy famosa. 它来自一个著名的酒厂. Tengo unas cuantas botellas. Tengo unas cuantas botellas. Tengo unas cuantas botellas. 我有几瓶. Vamos a bebernos todas. Vamos a bebernos todas. Vamos a bebernos todas. No se puede beber en público. No se puede beber en público. 你不能在公共场合饮酒. 你不能在公共场合饮酒. Sí. 警察会来的. Eso es desafortunado. Eso es desafortunado. 那是挺倒霉的. ¿Puedes abrir la puerta? 你能打开门吗? Es demasiado pesada. Es demasiado pesada. 太重了. Deja que te ayude. Deja que te ayude. Deja que te ayude. 我来帮你. Usted es muy amable. Usted es muy amable. 你很好. ¿Tiene leche fresca? 你有新鲜的牛奶吗? ¿Quieres un poco? 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 你想要一些吗? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Aquí tienes, aquí tienes, aquí tienes. ¿Está libre? ¿Está libre? ¿Está libre? ¿Ni yo con más? ¿A dónde puedo llevarle? ¿A dónde puedo llevarle? ¿O可以带你去哪里? Al aeropuerto, por favor. ¿Puedes ir al aeropuerto, por favor? ¿En seguida, señor? ¿En seguida, señor? ¿En seguida, señor? ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres venir conmigo? ¿Ni想跟著我一起去嗎? ¿No puedo ir contigo? ¿No puedo ir contigo? ¿No puedo ir contigo? ¿No puedo ir contigo? ¿Por favor, por favor, llámame mañana? Por favor, llámame mañana. ¿Por favor, llámame mañana? ¿Por favor, llámame mañana? ¿Por favor, llámame mañana? Yo soy de Canadá. ¿Por favor, llámame mañana? ¿Por favor, llámame mañana? ¿Ese es un país bonito. Es un país más bonito. ¿Nos país es más bonito. 你的国家更好 你从哪里来? 我来自奥地利 汪丁牙 汪丁牙 你几岁? 汪丁牙 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 ¿Se está quedando dormido? ¿Voy a caer dormido rápidamente? 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 ¿Vamos a la cama? ¿Quién dormido? ¿Por favor sígame? ¿Por favor sígame? ¿Por favor sígame? ¿Por favor sígame? ¿Quién conmigo? ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¿Yuan ma? ¿A un kilómetro? 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 ¿1公里? ¿Estaremos allí pronto? ¿Estaremos allí pronto? ¿Estaremos allí pronto? ¿Estaremos allí pronto? NOSOTROS ESTAMOS EN UN APURO NOSOTROS ESTAMOS DESORGANIZADOS NOSOTROS ESTAMOS DESORGANIZADOS NOSOTROS ESTAMOS DESORGANIZADOS NOSOTROS DEBERÍAMOS PLANIFICAR MEJOR 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 La próxima vez. La próxima vez. La próxima vez. 下次. Ese coche es rápido. Ese coche es rápido. Ese coche es rápido. La車很快. Ese es un coche de carreras. Na es un coche de carreras. Me gusta el color. Me gusta el color. Me gusta el color. Me gusta la velocidad. Me gusta la velocidad. Me gusta la velocidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Va a encontrarlo? ¿Va a encontrarlo? ¿Va a encontrarlo? Tomará unos cuantos minutos. ¿Tomará unos cuantos minutos? ¿Tomará unos cuantos minutos? 这将需要几分钟的时间. ¿He olvidado la loción de protección solar? ¿He olvidado la loción de protección solar? He olvidado la loción de protección solar. ¡Oh,忘了戴防晒乳液! Nos quemaremos con el sol. Nos quemaremos con el sol. Nos quemaremos con el sol. ¿Omúi被晒傷? Nos sentaremos en la sombra. Nos sentaremos en la sombra. Nos sentaremos en la sombra. ¿Omúi坐在树荫下? El problema se resolvió. El problema se resolvió. El problema se resolvió. ¿Omúi已经解決了? ¿Es usted un estudiante? ¿Es usted un estudiante? ¿Es usted un estudiante? ¿Es usted un estudiante? Eso es interesante Eso es interesante Me gusta el dinero Me gusta el dinero Me gusta el dinero Me gusta el dinero La nieve es profunda La nieve es profunda La nieve es profunda 雪很深 El sol está brillando El sol está brillando El sol está brillando 太阳普照 Vamos a ir a esquiar Vamos a ir a esquiar Vamos a ir a esquiar Va a ser un día genial Va a ser un día genial Va a ser un día genial 这将是一个美好的一天 Estoy tan feliz Estoy tan feliz Estoy tan feliz Me alegro de que estés feliz Me alegro de que estés feliz Me alegro de que hayas venido a visitar Me alegro de que hayas venido a visitar Me alegro de que hayas venido a visitar Me alegro de que estés feliz Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Contigo en la casa Me reuniré contigo en la casa Me alegro de que estés feliz Nos vemos en la casa Nos vemos en la casa Nos vemos más tarde Nos vemos más tarde Nos vemos más tarde Nos vemos más tarde ¿Voy to'o jian? Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos ¿Liu Xia Ba? Yo quiero irme Yo quiero irme Yo quiero irme Yo quiero irme 我想离开 De acuerdo Nos iremos De acuerdo Nos iremos De acuerdo Nos iremos 好的 我们会去 Es muy ruidoso Es muy ruidoso, es muy ruidoso. 这是非常嘈杂的。 Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos. 我们坐下。 ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? 你累吗? ¿Me duelen los pies? 我的脚受伤了。 ¿Vamos a tomar un descanso? ¿Vamos a tomar un descanso? ¿Vamos a tomar un descanso? 我们休息吧。 这里很安静。 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 我爱这个国家。 我爱这个国家。 我更喜欢这个城市。 这个城市气味不好闻。 空气很冷。 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 Las nubes son oscuras. Viene una tormenta. ¿Te gusta el helado? ¿Me gusta el pastel mejor? 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 Vamos a comer las dos cosas. ¿Vamos a comer las dos cosas? ¿Vamos a comer las dos cosas? ¿Vamos a comer las dos cosas? Mi familia es grande. ¿Tiene una casa grande? ¿Tiene una casa grande? ¿Tiene una casa grande? ¿Tiene una casa pequeña? Tenemos una casa pequeña. ¿Tiene una casa grande? ¿Tiene una casa grande? ¿Tiene una casa grande? Tiene una casa grande? ¿Tiene una casa grande? Ese edificio es antiguo. 那座建筑很舊. Es un castillo. 这是一座城堡. 墙壁很厚. 这是为了防守。 安全吗? 它看起来不稳固。 我们不要走在上面。 你怕了吗? ese perro es malo. 那只狗很凶。 ladra mucho. 它狂吠的厉害。 我不知道会不会咬人。 我不想知道。 我不想知道。 太棒了。 太棒了。 我觉得太棒了。 我觉得太棒了。 你的品味真差。 你的品味真差。 我的手很冷。 让我握着它。 让我握着它吧。 现在很温暖。 现在很温暖。 我有温暖的血液。 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 演出结束了。 我有温暖的血液。 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 很短。 我有温暖的血液。 我们有温暖的血液。 我喜欢大笑。 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 Me encanta sonreír. Te diré una broma. Estoy escuchando. Estoy escuchando. 我正在听. Este es el final. 这就是结局. Fue muy divertido. Fue muy divertido. 好玩. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. 谢谢你的傾听. Ha sido un placer. 这是我的荣幸.